Esas personas que hay ahí son serbios que han venido para apoyar a Djokovic, son manifestantes. Esta es la calle, no puedo abrir esta ventana. ¿Ves ese árbol? Ahí está la libertad, aquí la cárcel. Nos explica Mehdi desde su habitación en el Hotel Park. Este iraní es árabe, huyó de su país por motivos étnicos, razón por la que Australia debería concederle el asilo. Entró al país de forma irregular. El 22 de julio de 2013 llegué en Patera cuando tenía 15 años y desde entonces estoy detenido en centros de procesamiento dentro del país y fuera, nos cuenta Mehdi. El gobierno australiano acababa de endurecer su política migratoria, ya no reasentaría ni siquiera a los refugiados. La ley le da al ministro toda la autoridad para mantenernos aquí todo el tiempo que decida, asegura el joven iraní. Hoy Mehdi ha cumplido 24 años, pero parece mayor. Es su noveno cumpleaños privado de libertad. Estoy en el piso segundo. No puedo bajar al lobby ni al primer piso abajo, donde está Djokovic. ¿Cómo pasó el día? Intento dormir todo lo que puedo para matar el tiempo, nos dice. El caso de Novak Djokovic saca a la luz la dura política migratoria de Australia. Como el joven iraní Mehdi, hay al menos decenas de migrantes y refugiados que llevan años detenidos, sin juicio y sin saber hasta cuándo. Gracias. Gracias. Gracias.